Buenas a todos, bienvenidos al canal de Somos Xbox. Vamos a continuar la aventura del amigo Tellion Ness, por donde la dejamos. Y aquí tenemos la bala que nos dejó el sicario de Al Capone. Dice, así es como una bala se convierte en mumble. Vaya tela. Digo yo que le podría haber puesto un botón de correr o algo. A ver, hoy me he dejado el móvil catapunte puesto. Joder, macho. El tío, eh, no vea. Se ha cargado a todos los dios, macho. Venga. Nada. Vamos a ver. Cafelito, antes de una Coca-Cola. Ah, mira, si es que se la toma el tío. Si es tu bar, cojones. Abre tu... Eh, ¿este se ha dejado algo? Chúpame la net, dice. Qué asco de tío. Joder, el tío, qué grima, ¿no? Tiene ahí todas las fotos de los niños. Ha tardado, ¿eh? Ah, mira, ahí están los matones. ¿Vení a ver a tiros ahora con esta gente? A ver, rumbo, identidad, trampa. A ver, vamos a ver si mal pensado. ¿Cómo sé que esto no es una trapa? ¿Cómo sé que puedes ser confiado? Y solo te has tirado tus clientes en el medio de la comida. Por favor, por favor, salga. No puedo dar para que te catche cold. Muy bien El cartel, anda Miedo me da Este me llevará a ver al alcapone Casi seguro, eh Casi seguro que me llevará a ver al alcapone Bueno, vamos a ver Que nos depara aquí Al teleférico La cámara Eso sí, la cámara es un poquito pedante Vale, suelo que refleja Menos a nosotros De verdad, eh Bueno, estatus ¿Qué cosa es? Ay, lo he dado otra vez Sin querer Ala ¿Se puede soltar la cinemática? ¿Qué pasa? No No podemos Por aquí no me dejan Ah, vale Hay que tirar por aquí Joder, macho Qué torpe, tío Uy Casi me da un torco corico Eso Bien, de momento está ahí El ambiente tranquilo No hay movida No hay movida A ver A ver De dónde me lleva esto Uff La verdad que tan bien Meterse ahí Vamos a despista Aquí tiene cangueles Muy bien Tiene montado aquí esta gente Irene, callarse ya Que he dicho que estoy grabando Que tecnología, eh, para la época Que tecnología para la época Que tinglao tiene aquí Joder, que tinglao tiene aquí el escapone Aquí debería de liarse un tiroteillo De estos guapos Hombre, mira Pero si corre Pero vamos, que corre a la velocidad Del rayo, eh Gracias por el pie Pero... Bienvenido al Hotel Grand Hindenburg Mi nombre es Susan Y estoy feliz de ser de servicio ¿Tu nombre, por favor? Venga, verdadero Ness Elliot Ness Gracias, señor Ness Buena decisión Suena genuino Y ahora, ¿cómo puedo ayudarte? Estoy aquí para ver a señor Capone No hay señor Capone Aquí, señor Ness Escucha, Susan Sé más de 60 aliases Para el Capone Así que tienes dos opciones Una es de la hora de despedirme Con él Hasta que me cuore el correcto Lo que no va a gustar La otra es de la enviarme Ahí te ha pillado, eh Sí, hace falta que lo jure Y así ya voy para la segunda planta Vale, esto de que no haya Esto en el fondo De que no haya una cámara Es un... Es un rollete, eh ¿Y esto que hay aquí? Ah, vale Que se ve la ciudad Mira, el gorila que estaba aquí Venga Corre la escalera para arriba De que no haya una cámara Venga, atención, por favor El cable car de Santa Esperanza De que no haya dos minutos De que no haya una cámara Claro, que los cuadros no me van a ayudar a mí mucho Un poco artificiales No voy a hablar con él No voy a hablar con él El capo Qué bonito Aquí lo que interesa es hablar con él Con el capo Y esto tico La maquinita Ay, se ha quedado pillado Mira, aquí hay... Ahí hay cachondeo Ah, recién casado ¿No? Ay, pillín Te ha gustado, eh Va, a ver qué se cuenta el amigo Capone Este clave A su presidencial Ya sí, ya voy Ya voy Y no voy a hablar con él Bien, pero Leipto Sí, ya voy Lo Web Por fin Es면� No ve este ¿Qué me dice? Ah, mira, no me dice nada Me deja entrar así, tal cual Muy bien Salida de emergencia, ¿no? Por si acaso, ¿no? Que salí por pie en nada Uff, está el tío deformado ¿Qué? 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 Ironía, no hay ironía You're so old, I don't know if you're senile or if you're joking Look, Ness My granddaughter, Sophia, has been kidnapped When what happened To my son Vittorio I, uh I put her in a boarding school She was entered under a false surname Columbo Nobody knows who she is Nobody Eh, only Milton The man who brought you here I trust him completely Two days ago A guy turned up at the boarding school He introduced himself as Guido Columbo The girl's uncle And her new legal guardian He said her parents had just died in a tragic automobile accident He produced all the relevant papers Drive his license The custody document Supposedly made up by the father The death certificates He, uh, explained the way the fact that the girl didn't know him By saying he moved to Seattle before she was born Joder Well, Sophia was wearing a blue dress with flowers That I personally This man gave a me a very bad spin Eh Very, very bad spin He was wearing shoes with daisies embroidered on him As for the guy The school principal said he was tall and slim In his fifties No particular accent Black hair No beard No glasses Well dressed Could be anyone But I know he was hired by one of my old associates Someone wants to finish me once and for all Maybe they want control of what's left of my organization Maybe they hate my guts And I thought I was the only one who still hated you after 20 years What else have you got? I got this And I got you You don't have me My place is at my diner And your girl's not there Huh So where should I be looking? I'm not a cop anymore Call the station The station? Are you serious? The cops are rotten to the core I should know I helped make them that way So why me? 20 years ago I pushed you to the edge I bought your friends and killed the ones who couldn't be bought I got you so obsessed with me That your wife ended up believing you When you had nothing left You walked into my house Shot my bodyguards and pointed a gun at me You could have killed me But you chose to take it out on this piano You're the only honest man I know Well, we're going to accept this For the poor little girl I'll do it Not for you For her I know I got the red guy But I want something in return As you can see I'm not sure of money Ask I won't have Venga A la cárcel, ¿no? You confess To any crime you like And go back to jail Forever That won't be difficult Since I got out of jail yesterday I've committed a few I don't understand what happens to me, Ness You just saved Sophia And you can start by investigating Carlo Baccarini How did you know? The biggest forger in Santa Esperanza Wouldn't surprise me if Sophia's so-called uncle's papers were made by him Besides, he's been cursing your name ever since we put you in jail Hey, I treated him like a son After you killed his parents They were selling bulls without my permission Wait, you know where to find them? I have a good contact with the station A girl, rookie Where's the driver? Where's the driver? A girl? You're saying you trust her? You're such a chauvinist Do you trust me? Deal? Venga A meterle una hostia Jajaja 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 Que alterio va a dar la mano de todas maneras Que bueno Que bueno Ufff Que mala espina me da a mi Aquí el amigo Que mala espina me da aquí el amigo Bueno Bueno ya sabemos por qué Al Capone quería vernos La verdad que El asunto tiene cola Tiene cola Así que bueno Yo espero que podamos dar pronto Con la Con la Con la chiquilla La pobre Que tiene que estar pasando más rato Que supongo que esa era la de la intro del juego Creo que sí que era la de la intro del juego Que ahora mismo no me acuerdo si decía el nombre Y ahí vamos A por las pistas Para encontrar Al Al presunto secuestrador Que a mí me suena a mí que Que va a ser el amigo No sé por qué tengo la corazón Que va a ser el amigo Al Capone Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un like y compartir Para más Blues and Bullets Y Nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau 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 Chau